También los certificados alquiler están bastante decididos, así es que el afecto a 17 en cuanto al descenso y demás pues va a arrojar ya una época a situación de graves que coronaron. Ahora mande este servicio para partidos que fijan en contactos y los manopastos naturales de dos coladores que vienen en el poste del balón luchando con todos y no hay por qué señalarlo antes. Y en la despeque de macuza que entiende nada ya la instrucción metálica de todos los otros. En el rebote por Reynoso y ahora el Querétaro con los diez que están en la cancha listos para defenderse. Aquí están ustedes. Primero detrás del rebote, andando ya para Reynoso. Este es el toque hacia el frente con Villarreal, que ya es plano de todo su posición de central y está jugando como un 9 más dentro del área. La verdad es que se renuncia en referencia a los cuatro colores de los armazúpes de central, va a un punto de gente para poner a lo más lejos posible de su portería. El lado derecho de Chivas está en el que se ha vuelto más peligroso. López y a hablar coronado, solo que se han tornado por ese lado para tratar de conseguir llegar a este empate de poner a la presión de Chivas con un poquito más de energía. La verdad es que es el que se han hecho muy chato para la cara de la gente. Hubo tarjeta amarilla, por favor, para no interés, ¿verdad? Aquí es el que se han hecho con el jugador de Chivas con el que entra, si lo han tenido, pero ya no. Bueno, lo que hoy está conectado. ¡Cábrlo!